Si nos quieren acompañar hasta acá, bienvenidos. Es un placer, primero, haber podido convocar a los amigos y a los cómplices. Y segundo, que haya una asistencia de esta magnitud. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Este es un acto sencillo, pero es un acto significativo porque es una profesión de fe y porque además es un compromiso sobre lo que vendrá para el Instituto de Cultura y para Mazatlán en los próximos meses. Hemos diseñado ya una serie de eventos y festivales que se inician en septiembre, con el fin de septiembre, continúan en octubre con un nuevo festival, que es un festival internacional de teatro, y que daremos después a ustedes los detalles, donde ya hay cerca de 13 países confirmados. Tenemos el arranque casi simultáneo, con un día de diferencia, entre el Festival Cultural Mazatlán y el Festival Cultural Sinaloa. Hay actividades para la periferia, y existen actividades para el teatro, y para los templos y las colonias populares. Hay para todos los gustos, tenemos cubierta una gran gama de disciplinas, y pronto daremos a conocer a ustedes la programación. Entonces, arrancar una epopeya de esta magnitud, bueno, nos invita a incluir a la población. Nos invita a que los mazatlecos, de alguna manera, se sientan incluidos, y los artistas, los que están en el instituto, y los que están en las calles, y los que están en otros centros, también se sientan parte de todo este programa. Entonces, iniciamos una campaña para ver, bueno, primero una defensa del arte. ¿El arte por qué? Y tratar de entusiasmar al resto de la población sobre lo que implica el arte, sobre todo en tiempos como el que estamos viviendo. No son tiempos fáciles. Se ha convertido el arte y la cultura en un discurso de políticos. Cuando hay una realidad, los alcance, sin poder transformador, que puede tener una sociedad como la Mesa. Siempre y cuando sea incluyente. Siempre y cuando todos participemos. Es por eso que me da gusto ver aquí a la gente del teatro, por allá el maestro patrón, los medios de comunicación, nuestros procesos de autoridades del municipio, del Estado. Entonces, esta convocatoria común que hemos aceptado es para nosotros un aliento muy grande. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos tratado de armar una campaña publicitaria donde, de alguna manera, se convoque a despertar el ánimo por las artes en la ciudad. Queremos quitarles de desvistificar el hecho que las artes son para unos cuartos. Queremos que se vean las artes como un trabajo de todos. Un trabajo de la gente ordinaria y la gente extraordinaria. Un trabajo que retiene mucho esfuerzo, mucha entrega, mucha entrega distante del glamour de las revistas y muy distante de lo que otros quieren hacer parecer a las artes. Y es por eso que hemos pedido a los artistas, a los alumnos del Centro Municipal de las Artes que participen en un trabajo fotográfico que Alejandro Fuentevilla hizo maravillosa lente. Y que además es una idea que se gestó en un grupo de trabajo que encabezaron Carlinas Carranza y Alejandro Fuentevilla. Entonces es Alejandro Fuentevilla en las imágenes, Carlinas Carranza y Alejandra en el diseño y en la concepción. Y si me acompañan arriba. ¿Hicieron un trabajo? Pásenme también. El trabajo que realizaron habla de la relación que existe entre el arte y los centros. y por alguna razón el arte es transformador no solamente es por su mensaje intelectual sino por su capacidad para hacerlo sentir y por lo tanto a través de los sentimientos poder adoptar o debatir una serie de discursos que se hacen a través de las diferentes propuestas artísticas. Lo que este par de ingeniosas hicieron fue tratar de unir pues para ver cómo se une al ser humano ese sentimiento utilizar los cinco sentimientos el tacto, el gusto, el olfato la vista que son la parte sensorial de todo ser humano y a través de ello convertir el arte en un arte propio de cada espectador. Entonces nos vamos a dejar para que vean un resumen muy rápido de la propuesta mañana una buena parte de la ciudad aparecerá con banderolas en los postes tendremos en las páginas de web no hay muchos recursos pero hay muchas ganas habrá una exhibición en el mercado y queremos que la campaña nos alcance a todos poco a poco gracias por acompañarnos y permítanos entonces presentar el grupo de las imágenes de este trabajo. Gracias. ¡Gracias! El arte tuvo en principio una función ritual mágica y religiosa el ser humano experimenta no solo a través del intelecto sino a través de todo el cuerpo por medio de los sentidos el arte como un rito en contraste con el arte como magia encuentra su espacio a través de los colores tipografía brillante saturada sobre sepias que causan tanto ruido que cualquier espectador es llamado por este contraste creando la intriga un ruido en un justo límite entre lo que aún es estético y pacífico y el caos fotografías fuertes que sensibilicen al espectador y palabras breves que cierran el mensaje la composición final busca un equilibrio entre fotografía y tipografía ambas igual de importantes ninguna sería tan fuerte sin la otra por esto resulta inevitable que muchas veces empalmen el resultado son composiciones espontáneas que parecen poco planeadas tal y como ocurre con las provocaciones del arte el espectador vive al arte a partir de un punto y solo a partir de este punto para ellos es arte las fotos tratan de contradecir este hecho el arte es arte mucho antes de eso fotografías de bailarines pintores actores y más artistas ensayando sufriendo el arte mucho antes de que cualquiera le pudiera llamar arte las fotografías son dramáticas los artistas nos proyectan cansancio dolor pasión orgullo y las paredes y los escenarios detrás de ellos lo reafirman un estilo antiguo como quemado logra que las imágenes cumplan su cometido y representen sensaciones los serios dramatizan la composición y el objetivo es alcanzado la composición de la fantasía y el objetivo de la fantasía y el objetivo se está empezando a permitir Gracias. 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 Muchísimas gracias. Esto es música y danza tradicional africana acompañada de Malabar. esperando que sea de su agrado somos el grupo Temisoch, gracias Música 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 Música